¡Buenos días, pingüilinguis! ¡Bienvenidos a otro vlog más! Que ya no sé cuál es este porque ya perdí la cuenta. Quiero contarles que ya me desperté, ya desayunamos. Hoy se quedó toda la familia de Santi. Sebas también, Jorge, una amiga de nosotros, el fotógrafo. Y desayunamos de él y escuchamos música. Recordamos todas las risas de ayer. Ayer no podíamos. Estábamos doblados, partidos con dolor abdominal, con el calambre en el cachete de tanto reírnos. Fue demasiado chistoso. Demasiado chistoso nos hicieron la noche. Pero bueno, entonces el día de hoy queremos hacer como una mini... Estoy tan despelucada. Yo ya en los vlogs no los respeto. O sea, yo ya no me preocupo por mi imagen personal. Podemos hablar así. Creo que se me va a peinar un poquito el lobby porque qué pena. Qué vergüenza yo en internet con estas fachas. Listo, ahora sí. El día de hoy voy a estar editando, por variar, el vlog de ayer o antier. Aquí está mi macho que ya se bañó, pero ya está Jorge, pero ya está Sebas, que no me dejó un pie. Que además nos falsearon porque nos íbamos a ir para Bogotá todos juntos y nos acaban de falsear. Nos dijeron, ¿sabes qué? Ya no los queremos esperar, nos vamos con ustedes. Tenemos que bailar, güey. Edita tu video si quieres. Ok, yo también. Sí, edita tu video, mueres sola y nosotros nos vamos. No importa. Vamos a ir a Bogotá a hacer como una mini expedición fotográfica de Navidad. Vamos a tomar besitos bonitas para Instagram con la temática de Navidad. Y Sebas y Jorge son unos falsos y ya no nos van a esperar y se van a ir. ¡Julius! ¡Falsos! Y mientras tanto yo voy a terminar de editar el video para ir a subir a la piscina, que en la piscina si se sube en 10 minutos. Oigan, les conté que dejé subiendo un video. ¿Vieron eso? O sea, dejé subiendo un video un día como a las 6, 7 de la noche, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y yo esperando que se subiera y no, decía como 2 horas. Y yo no, entonces lo voy a dejar subiendo toda la noche y programarlo para mañana a las 11 de la mañana. Pues llegué al otro día a las 10 y media de la mañana para ponerle la miniatura y todavía faltaba la mitad. Como el 46. ¡Iban al 49 por ciento! O sea, nunca en mi vida he visto un internet más malo que el de mi casa. ¿Cuál es el colmo de un youtuber? Tener un internet malo. Y ya entonces me sirve ir a la piscina a subirlo allá porque allá se subió más rápido. Entonces estaba terminando de editarlo así corriendo, corriendo para irme con ellos y me acaban de decir, ¿sabes qué? Nos vamos sin ti. ¡Qué buena lista! Todo bien, Jero. Yo te espero, mi amor. Yo te espero. Gracias, mi amor. Yo te espero, mi amor. jeje900 Yo te espero, ahí están mis socios, amigos, yo te espero. Mientras tanto... Se oscureció, mi amor Va a llover Ya va a llover Pero no van a caer ruedas Bueno, no te vayas a asustar Se pasó el día Bueno, ya son las 12.54 Yo quedé de vernos De vernos con ellos a las 4 de la tarde Y yo estoy en pijama Y como les digo, yo no vivo en Bogotá Entonces tengo que dejar de editar Igual espero que ya no me falte mucho Porque ese video es el de hoy Lo bueno es que lo voy a subir a la pista Entonces subimos rápido Espérense que Santiago está durmiendo Ay, bebé, te desperté Ay, ¿quién es esa carita? Dios mío, que se despiertó todo asustado Ay, guapo, perdón No sabía que estabas durmiendo O sea, sí sabía Pero no sabía que estaba gritando tan duro Para despertarte Me voy a bañar, ¿puedo? ¿Cómo sigue el dolor de cabeza? No, ¿qué? ¿Ya se fue? ¿Está mal? ¿Te duele todavía? Y ahí viene la bebé a acompañarte Papi, yo te acompaño Para que se te quite el dolor de cabeza Al baño Listo, queridos Bañada, vestida y oliendo rico Como vamos para Bogotá Y mañana es lunes Y vamos a ir otra vez a Bogotá A la oficina Entonces decidimos quedarnos en la ofi Vamos a dormir en la ofi Para no tener que volver Ay, miren esta belleza Ay, yo no puedo ser más tierna Yo no puedo ser más linda, caramba Ay, sí, yo Mi bebé, te amo mucho Te amo mucho Les decía, entonces vamos a llevar una moda de ropa Para de una vez quedarnos a dormir en la ofi Tranquila, mi amor Que tú te vas con nosotros Ya salimos, Peewees Aquí estoy yo, juiciosita, editando Santi está manejando Estoy mareada Muy mareada Escuchando música con audífonos para dejarte editar Ah, sí No pusimos música acá Sino que Santi se puso a los audífonos para que yo pudiera editar Porque cuando uno pone música no debe editar con audífonos ¿Ya estás exportando? Ya estoy exportando, puedes creerlo Puedes creerlo ¿Y en la oficina se sube en cinco minutos? Ajá, bebé Lo estoy logrando Este video merece un like por eso Sí, ya estoy exportando Dice que se exporta en 20 minutos En este momento estoy súper mareada Porque llegamos en el carro más de una hora, ¿verdad? O sea, el trancón de la vida Como una hora y media Hora y media Entonces terminé de exportar aquí Y acabo de poder exportar hace nada, hace dos minutos Listo, queridos Quiero que sepan qué memoria Nos van a dar la miniatura Pero en realidad el video está subido ya hace como 20 minutos O sea, hoy se demoró como 8 minutos en subirse el video El internet de mi oficina es lo mejor Así que en este preciso instante Al lado de ustedes vamos a decirle Clic, publicar ¡Tarán! Publicado Bienvenidos al día número 2 Aunque este que están viendo ya sea como el 5 No sé en qué día estamos Pero hoy acabo de terminar de editar el 2 Y quedó publicado Hasta ahora vamos cumpliendo Vamos a empezar nuestra expedición fotográfica navideña Está bien improvisada Normalmente cuando hacemos expediciones fotográficas Es como que nos reunimos varias personas A las que nos gusta mucho la fotografía Y nos vamos a un lugar a sacar fotos a lo que marca Entonces, esta vez vamos a hacerlo En lugares donde hayan muchas nusasitas de Navidad Qué pena que estoy así como temblando Pero es que está haciendo mucho frío Y acá en el parque de la colina Es un centro comercial Lo están decorando súper bonito Les voy a mostrar Entonces yo creo que vamos a sacar varias foticas por aquí En este momento estoy con Santi y con George Pero vamos a ir a encontrarnos con Sebas, con Pablo Y con Mauro Y con no sé cuántas personas más Pues para unirnos al parche de la fotografía Porque nos encanta a todos ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Que ya vieron ¿Quién es ese Papá Noel? Papá Noel, joven, maduro ¿Y con quién estás? ¿Qué te dijeron? Normal, normal, una foto casual ¿Los paparazzis? ¡Estoy muy incómoda, amigo! Es hora de un break, pingüis, y nos vinimos a comer pisita. Aquí está Sandy, Georgie, Georgie. Georgie, ¿no es? Georgie. Georgie. ¡Guau! ¡Guachington! ¡Guau! 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 Quiero que sepan que acabamos de llegar a la oficina, cogimos las corredas de las perritas y salimos a un parque que queda cerquita. En ese parque hay también como el espacio para que los niños jueguen como un rodadero y dos columpias. ¡Ay, piwis, qué susto! De verdad que yo sí me alcancé a asustar un poco. ¡No! ¡Sí, ahorita! Sorry que se me descargó la cámara. Seguramente van a obtener un cambio de calidad, pero bueno, les estaba contando que fuimos al parque y ahí había como la casita y el rodadero y el puentecito y los columpios. Estábamos hablando, Sandy, Jorge y yo, mientras que las perritas hacían su pipí y su popó. Cuando empieza a moverse un columpio. El otro, o sea, completamente quieto, o sea, no era viento, porque si les digo, el otro estaba completamente quieto, o sea, ni siquiera así como... ¡No! ¡Quieto! Y el otro... ¡Fa! 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 Y yo les digo, chicos, por favor díganme que están viendo cómo se mueve ese columpio. Y voltearon a ver y todos... ¡Qué raro! Y nos quedamos viendo, esperando como a que se parara. Y eso... ¡Fa! 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 No, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, ya estamos acá en el lobby. Ya me voy a preparar para acostarme y empezar la semana mañana con todo. ¡Fa! Gracias a todo corazón por estar aquí y estar viendo estos videos. Ahora sí, les mando un besito. Descansen. Nos vemos en el vlog más de mañana, ¿vale? ¡Bye! ¡Fa! 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 ¡Fa!